Es un partido, se plantea un equipo muy ofensivo, un solo volante de marcanitos como Bedoya. Sí, me decidí por esa alineación, necesito jugar, necesito que juguemos a la pelota, esperemos que no me haya equivocado en la formación del equipo. Es un equipo desequilibrado para muchos, ¿usted lo opina así o dependerá mucho de lo que hagan Cochas y Jonathan en marcas? No me importa lo que digan los demás, me importa lo que yo te aseguro de lo que hago. Y vamos a ganar esa tarde, es lo importante. Y esa es la idea, hay que ganar como sea, pero si podemos jugar mucho mejor. ¿Por qué haría el titular y no Martín? Porque me parece que alguien me puede dar más profundidad, antes de ir a ganar más. ¿Tenido de millonarios? ¿A quién es la de prensa? Bien, bien, estamos bien, tranquilos, esperando el partido, es un partido muy importante para nosotros, así que esperemos que pueda sumar los armarios. Gracias, Julio. El Perú no sabe que no, sabe que sí, que es una novedad, porque era Martín García, el que iba a hacer su lente era nadie. Gracias, Julio. Gracias por ver el video. 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 ¡Qué golazo marica! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡L ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Chiqui García, la puta que los parió ¿Qué tal la figura del partido? Muy positivo, muy contento, creo que el equipo hizo una gran actuación, especialmente en el primer tiempo y contento porque ganamos tres puntos valiosos, así que me pone feliz. Ariel Carreño, ¿qué tal la figura del partido? Bueno, contento porque tuvo un nivel muy alto, al igual que los demás muchachos, obviamente hacer dos goles, aunque sale mucho más, pero en línea general me quedo conforme con el funcionamiento del equipo, así que bueno, había que ganar. Creo que hay que llevar con calma las cosas, pero un hombre por derecha, abierto de raya, las entra bien y también la define, creo que ahí podríamos hablar de aquí, un tiempo determinado, en una muy buena contratación para Millonarios. Bueno, ojalá, ojalá que siga en ese nivel, yo le tenía mucha fe a Ariel, por eso arranqué con él de inicialista, en el primer gol define muy bien, en el segundo desborda muy bien, tiene un centro preciso para Martín, y el tercero también define bien, se movió por todo el frente, por el momento se tiró a la derecha para desbordar, un jugador muy interesante. Creo que estoy muy contento, no solamente con la situación de Ariel, sino con todo, pero a pesar del poco tiempo que lleva Ariel, creo que ha hecho diferencia en este partido que ha jugado. Corrió, luchó y bien. ¿Cómo le llamó la bebé? Abril. Felicitaciones, la familia es muy importante y en estos momentos, por supuesto, Victoria también, lo dejamos tranquilo, felicitaciones, capitán. Tu ubicación, la cual logra meter un gran cabezazo. Con Carreño, se siente mejor acompañado para seguir anotando. Claro, un excelente jugador, un jugador que es gorda, que tira centro también, casi tenemos las mismas características y bueno, esto es lo importante, ojalá Dios que pueda seguir por ese mismo rumbo y que las casas sigan mejorando. Felicitaciones, Martín. Bueno, pues muchas gracias. Mucho apoyo y fortaleza para Bedoya, que estaba solo en recuperación, ¿no? Sobre todo ustedes que estaban por los costados, tanto Tobar como usted. Sí, eso se trabajó, porque sabíamos que el Pereira venía con dos líneas de cuatro o a veces cuatro o cinco. Entonces, cuando estábamos atacando, Tobar y yo nos íbamos como volantes, ahí apoyando a Bedoya y creo que se hizo bastante bien. Roberto Calo, muy amable, felicitaciones. Con gusto. Un lateral que no nos cobra, que es a favor nuestro y en ese momento va a hablar de otro me pulsa. Me parece exagerada esa expulsión. Estamos de acuerdo con ese exagerado, él tenía que haberse concentrado en el partido y no lo estamos diciendo, porque además sería equivocado. Habría que preguntarle a él qué fue lo que escucharía, pero créeme que ninguno. Yo decía que ustedes son los más tranquilos del banco, el profesor Brito y usted. Así ha sido siempre, de verdad, y si vos miras mi récord, llevo 20 años en Adimayor y si tendré dos expulsiones, es mucho. Ya se mete a los ocho y se queda cerca del lote de puntas. Hay que mantener ahora, hay que trabajar en la semana porque viene un compromiso de bastante jerarquía, ya que Bogotá es un rival que tiene también necesidad de sumar. ¿Cuál fue la sensación que le dejó ese segundo gol para quitarse la camiseta? Muy contento, muy feliz y disfrutando, disfrutando del triunfo.